¡Hola amiguetes! Aquí Ernie y el HD en un nuevo capítulo más del Pokémon Inición Cristal y bueno, como veis estamos ya en la calle Victoria, que además va a ser muy rápido como nos la vamos a pasar porque a diferencia del Pokémon Rojo y Azul, no hay entrenadores. Allí sí la os había y en esta edición pues no los hay, en la segunda generación no hay entrenadores. Así que... iba a organizarme el equipo un poco... malito Saida, que al final me lo he tenido que comer todo el rato solo por hacer un poco de cascada y eso, pero bueno. En fin, no sé cómo ponerlo porque bueno, vale, no adelanto acontecimientos, venga. Voy a utilizar un más repelente, así va a ser muy muy rápido superar la calle Victoria. Así que nada, pero bueno, voy a echar un vistazo así por todo, aunque yo ya conozco el camino. Voy por aquí porque... por ahí no se puede. Luego es para acá, de acuerdo, hacia el otro lado no haces nada. Que va, es mentira, se va hacia el otro lado. Que va aquí, es verdad, aquí. Digo, yo porque tiraba para acá, claro, tiraba por los objetos. A ver si aquí hay alguno... no. Bueno, seguimos. Más que revivir, perfecto. Nos va a venir muy bien. Por cierto, no sé si me encontraréis la voz un tanto extraña, pero es que... he estado constipado, bueno, he estado resfriado todo el fin de semana. Suerte que los vídeos del sábado y el domingo, del Cusaskin, el Portal y el de ayer también, de las days ya los tenía grabados. Pero este de hoy lo estoy grabando ahora mismo por la mañana y, bueno, más o menos lo peor del resfriado ya ha pasado, aunque aún sigue un poco tocado, pero bueno, a ver si se me va pasando del todo. Bueno, salió un Sanlas porque, bueno, a pesar de utilizar el más repelente, el Sanlas es más nivel que el Pokémon que yo llevo de inicio, que es el Pidgeotto, nivel 35, por lo tanto el Sanlas apareció. Y nada... Bueno, por aquí estaría ya la salida, pero voy a meterme por aquí para coger ese objeto, o sea, Pokéball, que se ha visto antes de subir. Está exactamente aquí. Restaura todo, la verdad es que va a venir genial. Muy bien. Bueno, bueno. Se agota el repelente. Para lo que quedábamos ya sin repelente, así pues tampoco se va a hacer un vídeo de dos minutos. Y bueno, aquí está la salida, pero no va a acabar todo, no va a ser tan fácil. Porque, bueno, alguien nos intercepta, ahí está. Espera, ¿vas a participar en la liga Pokémon? No me hagas reír, eres mucho más débil que yo, porque ya no soy el mismo de antes. Ahora tengo los mejores Pokémon y los más fuertes, soy invencible. Ernil, yo te desafío. Y bueno, como desafío previo a la liga Pokémon, tenemos aquí a Balan, que quiere luchar contra nosotros, con su equipo completo de 6 Pokémon. Saca el Sneasel, Pokémon siniestro y hielo, creo. Tipo siniestro y tipo hielo. Y bueno, vamos a ir haciendo vuelos, ¿no? A ver, corte furia era el ataque este que, si no me equivoco, te daban en el segundo gimnasio. Que, bueno, te quitaba poco, pero cada vez te iba quitando más, te iba quitando más, ¿no? Hasta que te dejaba uno de vida, ¿puede ser? ¿O no? ¿O te mataba directamente? Bueno, no me acuerdo. No lo recuerdo muy bien, pero bueno. Pero aún así me sigue quitando poco porque, aunque lo sigo utilizando, ¿veis? Ahora mismo, falla. Entonces, como falla, se vuelve a reiniciar, ¿no? El rollo de que cada vez vaya a ir a quitar a más. Por lo tanto, siempre quita lo primero que hubiese quitado, ¿no? Muy poquito en este caso. Además, porque no es efectivo. Es un ataque tipo bicho contra un Pokémon volador. Así que, es ridículo. Bueno. Van a sacar a Magneton. Magneton, tipo eléctrico, acero. ¡Poh! Si tuviese uno de tipo fuego, si hubiese capturado en Tei, pero... Va a estar complicado, ¿eh? Recon nada. Madre mía, es que no recuerdo cómo... Haunter me puede valer para luego. Pilloto no. Me la puedo jugar a sacar a Suicune. Y hacer un Surf, que quizás no lo mate, pero con dos Surf. Sí, aunque si me hace un ataque muy fuerte eléctrico, me mataría a Suicune. No sé, no sé, no sé. ¿Qué hago? Ah, maldita sea. Haunter es muy débil, ¿eh? Solo 83 pesas de vida. Bueno, venga, vamos a sacar a Jinx. Pero no estoy nada convencido, ¿eh? No sé. No me gusta, no me gusta la elección. Vamos a ver. Jinx. Vamos a intentar dormirlo, a ver si hay suerte. Bueno. Perfecto, pues entonces... A ver si puede ser un camino de rosas, ¿no? Bueno. El Magneton este no se despierta en mucho tiempo y yo puedo ir poco a poco quitteándole. Puño Hielo. Espero que le quite un ataque... Ah, mira, y no es efectivo. Anda, coño. Por el tipo Acero, supongo. O por el... No, por el tipo Eléctrico. No tengo ni idea por qué tipo. O sea, por el Acero. Bueno, el caso es que le quita bastante, ¿no? Le quita más de un tercio, entonces... Perfecto. Con tres ataques caerá. Vamos para allá con el último. Muy bien. Bueno, pues bien. Contento de la elección al final de sacar a Jinx. Ha funcionado bien. Bueno. Golbat. Vale. Tipo Veneno Volador. Pues bueno, pues... Iba a decir, dejamos a Jinx, pero no. Vamos a sacar a Raikou. Vamos a utilizar su Impact Trueno. Que bueno, es un Impact Trueno que no quita mucho, pero... A ver si lo subo a nivel 41. Estará complicado, además, con el Repartir Experiencia que lo tengo activado. Lo tengo con Haunter. Pero bueno, vamos a ver. Eh... Con eso estoy contento, ¿de acuerdo? Con que le quiten la mitad de la vida, estoy contento. Hace un mordisco que no lleva a ningún lado. Perfecto. Muy bien. Muy efectivo, a ver, la experiencia. Bueno. Me faltaría ganar, por lo menos... 1200, 1300. Haunter. Vamos a seguir con Raikou, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir. Podría haber sacado a mi Haunter. Y hubiese hecho un duelo ahí de Haunter bueno. No sería la primera vez, ¿no? Creo que siempre lo he hecho. Cada vez que nos hemos enfrentado con Balan. Siempre he utilizado a mi Haunter o mi Ghastly, según el momento. Y... Bueno. Yo creo que... Que le habría ganado a Sergura, ¿eh? Pero... Me gustaría subir a Raikou de nivel. Sigue haciendo Bola a Sombra. Quita... 21... 21 PS ha quitado, más o menos. Vale. Bueno. Le quedará más o menos alrededor de 900 o así, de experiencia. Cadabra. Mmm... Vamos a seguir utilizando a Raikou. Va. Seguimos. Seguimos con él, ¿eh? Y bueno. Y seguimos con Impatron. Otra cosa tampoco voy a hacer, ¿no? La verdad. Vamos a ver si aguanta a... El Cadabra. Hace una premonición. Previó un ataque. Va a haber un ataque dentro de estos turnos. A no ser que yo acabe con Cadabra antes de eso. Que tiene toda la pinta, además. Uff. Menos mal que falló el ataque de anulación. Que bueno, me hubiese quedado el de ataque rápido, pero... Pero no sé si lo hubiese matado. Si no, bueno. El siguiente turno. Pero bien. Ahí está Raikou. Bueno. Haunter sube a nivel 36. Perfecto. Y queda Raikou. Es el que tiene que subir. Oh. Pero contra Meganium. ¿Qué va contra Meganium? Pues... Tengo que cambiar el Pokémon, claro. Únicamente. Vamos a llegar a Pidgeotto, de acuerdo. Lástima. Se va a quedar Raikou. A nada, a nada. Una puntita, una puntita de nada. Bueno, bueno. Muy poquito, muy poquito se ha quedado. Bueno. Ahí llega el ataque. Pidgeotto herido por premonición. Bueno. Venga, vamos a hacer un vuelo. Uff. Tiene más velocidad el Meganium. ¿Desde cuándo? Solo porque sea 3 niveles más que yo. No entiendo eso, pero bueno. Qué mala pata. Oh, no. Y falla. No, no fastidies. No fastidies. Mira. Pues voy a sacar a Haunter. Voy a sacar a Haunter porque realmente quiero matarlo con Pidgeotto. Por lo tanto, voy a curar a Pidgeotto si me da tiempo. Vamos a ver. Poción. Es que esta es... Poción 200. ¿No tengo algo más suave? Super Poción, sí. Efectivamente. Tendré que usar dos. Sí. Usaremos dos. En el siguiente turno. A ver, mientras tanto, ¿qué hace el Meganium? Poca filada. Voy con la intención también de que debilita a Haunter totalmente, eh. Me gustaría que lo debilitase porque... Porque así Pidgeotto gana toda la experiencia y quizás me sirva para subirlo a nivel 36, que también lo querría, la verdad. Vale. No es muy efectivo. Pues bueno, yo voy a hacer un ataque de chorra como pueda ser... ¡Ay no! ¡Maldición no! Quería decir mal de ojo. Bueno. Vale, pues mira. Más fácil. Le va a ayudar a Pidgeotto. No lo había pensado así. También, es verdad. Bueno, pues ahora sí. Saco a Pidgeotto. Esperemos que el... El vuelo ahora sí que le pegue. Vamos a ver la vida que quita. ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué mala pata estoy teniendo! Que bueno, al final la maldición va a hacer sus efectos, ¿no? En cuatro turnos caerá. Solo tengo que aguantar realmente. Pero vamos a ver si golpea o está totalmente paralizado. A ver cuando caiga del vuelo... ¡Ah! Usó vuelo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos a ver. Yo creo que lo podría matar, ¿no? ¡Ah! Casi, casi. Bueno, un ataque rápido. Vamos para allá. ¡Ah! ¡Perfecto! Pero bueno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues subirá el nivel sí o sí. Ahí está. Fantástico. Nivel 36 Pidgeotto. ¡Muy bien! Bueno... Balan ha perdido. He perdido. Hice todo lo que pude. Lo que tú tienes y yo no tengo. Empiezo a entender lo que me dijo aquel maestro de dragones. Bueno. Pidgeotto está evolucionando. Ahí está. Por esto quería que subiese el nivel. Ahora sí. Nivel 36 sí. No 32. Como yo me equivoqué hace unos cuantos capítulos. Ahí está. Pidgeotto. Evoluciona en Pidgeotto. Muy bien. Bueno. Sigo queriendo ser el mejor entrenador. Descubriré por qué no puedo ganar y ser más fuerte. Te desafiaré en cuanto lo sepan. Y te aplastaré con todo mi poder. Hasta entonces, sigue entrenando. Bueno, bueno. Sepira. Aquí no creo que haya ningún objeto, la verdad. Bueno. Digo. Tanto moverme, tanto moverme. Seguro que va a salir un Pokémon. Porque el más repelente ya acabó. ¡Uh! Bueno, 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 bueno. Pokémon interesante, eh. Un Raidon. Esto es potente, eh. Esto es potente. Esto. Bien entrenado. Es una máquina de matar absoluta, eh. Bueno. Oye, pues. Pues, pues, pues. Es una opción interesante para el equipo, eh. Voy a escapar, pero es una opción interesante ese Raidon. Y bueno. ¿Qué ruta era? ¿35? ¿Era? No. Ah, ruta 23. Eso es, ruta 23. Bueno. Pues vamos a hacer la ruta 23 andandito. Estamos llegando aquí a. A tomando. Meseta Añil. El objetivo final de los entrenadores. El, ah. No sé. ¿Qué es el CG? El CG de la liga Pokémon. El, el. Coño. No sé lo que es CG. Que alguien me lo diga, por favor. El CG de la liga Pokémon. No sé. No sé. No, no sé lo que significa. Bueno. Pues nada. Aquí estamos. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Esto actuará. De. También como de centro Pokémon. Es decir. Que ya podremos. Eh. Volar. Hacia este punto. ¿De acuerdo? No tendremos que volver a recorrer. Todas las rutas. 26 y 27. Ni. La calle Victoria. Bueno. Este enciano. Lo que hace. Es que hablamos con él. Y nos teletransporta. Hasta polvo primavera. ¿De acuerdo? Hasta nuestro polvo inicial. Porque realmente. Ahora mismo. No habría otra forma de volver. A no ser que recorrer todas las rutas. En sentido inverso. La liga Pokémon. Serás puesto a prueba por el alto mandón. Deberás vencerlos a todos. Si pierdes volverás a empezar. Bueno. Explica las reglas. Hola. ¿Qué deseas comprar? Tal, tal, tal. Bueno. Aquí las mejores cosas. Ultra Ball. Más repelente. Hiper poción. Más poción. Restar a todo. Revivir. Y cura total. Aquí es donde está. De lo mejorcito. Bueno. Vamos a vender algunas cositas. Vamos a ver. Algo que se pueda vender. No sé si tengo algo para vender. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el tema de los Pokémon. Porque claro. El Psyduck. Lógicamente sobra en el equipo. Y habría que introducir a uno más. Y tampoco estoy muy convencido del Haunter, ¿no? No estoy muy convencido de él. Pero bueno. Vamos a ver. De momento Psyduck va afuera. Y a ver a quién podríamos coger en su lugar. Cadabra podría ser una opción. Se queda un nivel muy bajo ya realmente también. Pero es que bueno. Es que tampoco voy a tener otra cosa así. O coger a Feraligar. Aunque sea redundante. Es un Pokémon fuerte. Redundante a nivel de ataques tipo agua. Es un Pokémon fuerte, claro. O también podría simplemente coger a Dratini. Darle el repartir experiencia. Y ir subiéndolo, ¿no? Simplemente el nivel por luego tener un Dragonite, ¿no? Ostras, no lo sé. La verdad es que se me plantean varias dudas. Porque siempre me ha gustado este Pokémon y me gustaría entrenarlo, ¿no? Pero no lo sé. También al ver el Raidon este me ha dejado ahí con una... Con un esto de... Joder. Este Pokémon también está guay, ¿no? También estaría guay, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. También está el tema del... Lo que os acabo de comentar del... Ya lo diré. Bueno, del Haunter. Que no estoy muy convencido. Es que... Vamos a ver al primer Pokémon... O sea, Raikou lo voy a poner el primero porque me va a venir bien para el primer Pokémon del primer entrenador. Raikou. Perfecto. Tengo que hacer un repaso de los objetos que llevan también. Muy importante tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Haunter... Si lo tengo no lo voy a tener con repartida de experiencia, estoy seguro. ¡Ostras! 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 Estoy aquí indeciso, ¿eh? Vamos a ver. Así que, claro. Realmente, el que me hubiese gustado también tener era Entei. O sea, Entei. Si cubriría, pues... No tendría dos de agua como Feraligar y Suicun. Quitaría a Feraligar y iría fuera y entraría Entei, ¿no? Como Pokémon Fuego que tampoco tengo. Me podría hacer un apaño por ese lado. Pero bueno... Además, vendría muy bien para el segundo entrenador del alto mando. El alto mando son cinco. ¿De acuerdo? Son cinco entrenadores. El primero de tipo Psíquico. Segundo de tipo... Veneno, bicho, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El tercero tipo Lucha. Cuarto... Cuarta entrenadora. Tipo Siniestro, así. Algún Pokémon Fantasma y eso. No, Siniestro más bien. Y el último, el del tipo Dragón, ¿no? Pero bueno... Bueno, bueno, bueno. Pues... Podríamos intentar... Es que el Haunter es muy débil. Es que para tener el Haunter... Tengo al Dratini ahí... Ganado Experiencia, simplemente. Aunque puede que... Repartir Experiencia ahora mismo sea un... Un Handicap negativo. Ya que... Claro. Los Pokémon de alto mando son del nivel 40 en adelante. O sea, más bajo el nivel 40. Es del 40 al 50 están todos. Pero claro, tengo Pokémon nivel 36, 34... 36... No lo sé, no lo sé. Bueno... ¿Qué hago? Vamos a ver los objetos. Vamos a ver los objetos. Ah... Recall, recall, recall. A ver qué objetos lleva. Monedero Amuleto. Vale. Cada vez que lucha él se gana más pasta. Me parece que es correcto. Haunter, repartir Experiencia. Ahora lo veremos. En realidad no lleva nada. Picofilado lleva a Pidgeot. Comentas los ataques de tipo volador. O sea, el poder de tipo volador. Jinx. Vale. Y Suicun lleva el agua mística. Mejora ataques de agua. Vale. A Feraligard... Vamos a ver qué podríamos darle. Bueno, Feraligard... Antes de ponerle la garra rápida a Feraligard. Entre él y Jinx, por ejemplo, vamos a ver quién tendría más velocidad de los dos. O menos. 69 Feraligard. Jinx no sé si estaba abajo o arriba, ya no me acuerdo. Estaba hacia arriba, sí. Vamos a ver qué me estoy... Me estoy aquí liando. Sí. Está abajo. Qué narices. Me había equivocado. Venga, va. Feraligard. Tiene... 69. Muy poquita. Y Jinx tiene... Vamos a ver... 95. Vale. Pues entonces nos vamos a Feraligard. Y a Jinx podemos darle... Pepe automáticamente vaya a Misterio. Me parece bien porque utilizo muchos puños... Muchos puños hielo y me podría venir. Bueno, pues... Más o menos. Yo creo que este va a ser un poco así el equipo confeccionado para intentar ir a la liga... Superar la liga Pokémon, ¿no? Superar a la alto mando. No sé si será posible. Lo veo difícil. Lo veo difícil pasármelo todo a la primera, ¿no? Bueno, quizás te va a comprar algún objeto más de revivir o alguna cosa así. A mí siempre me ha gustado pasármelo sin... Sin curar a los Pokémon... Nada, ¿no? O algún cambio de estado o cura total o alguna cosita así. Pero... Pero lógicamente, seguramente tenga que... Tenga que... Seguramente tenga que utilizar esto. Toda esta clase de... Objetos curativos y demás porque, bueno... Va a ser difícil, va a ser difícil. Bueno... Vale, aquí tengo. Perfecto. A ver... Una llamada de Goserra en estos momentos. Hola, soy el tío Goserra. He estado pescando más tiempo con mi Goldín que con mis niños. En realidad es un poco triste. Acabo de derrotar a un Bellsprout salvaje. Se lo he dicho a mi niño. Pero se burló de mí diciendo que él hubiera hecho lo mismo. Pero más fácilmente. ¡Uh! Se ha vuelto un poco un gallito. ¿Tú también llamas a veces a tu mamá? Bueno, no es preguntas, es exclamación. Es verdad, es este tío raro. Bueno... En fin, pues nada. Ahora sí... Lo vamos a dejar preparado para enfrentarnos al alto mando en el próximo capítulo. Empezamos, ¿de acuerdo? A ver qué tal. No estoy muy contento con el equipo Pokémon que llevo. Quizás, no sé, me hubiese gustado un Pokémon tipo fuego. Al final no he podido tener ninguno. Y ese es el problema clave que... La decisión que yo tomé mal en el primer capítulo de la serie. Porque si os dais cuenta ahora mismo tengo dos Pokémon de agua. Tengo al Pokémon inicial. Totodail, que bueno, que es un Feraligard ya. Y tengo a Suicune que es un Pokémon que te regalan en esta edición prácticamente. Pues te lo ponen ahí. Es un Pokémon errante pero que te lo ponen fijo para que lo puedas capturar. Por lo tanto, la mejor elección sin duda habría sido elegir a Swindaquil para tener un Ciflosion. Y claro, tendría al Suicune. Raikou en este caso ha tenido a Triflosion. Tendría a Pidgeot. Y bueno, y algún que otro más por ahí, ¿no? En fin. Dejamos el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Aunque ha sido muy breve o poca cosa. Pero al próximo empezamos con caña, ¿de acuerdo? Venga. Nos vemos el próximo día. Un saludo de ErneilHD. Hasta la próxima.